Entonces ustedes se preguntarán, o sea, realmente hay muchos programas o una infinidad de aplicaciones que puedan funcionar para seguir descargando aplicaciones y juegos gratis. Pues sí, sí la hay. Les voy a dejar el link en la descripción, como siempre. Nos vamos a ir al link. Nos va a mandar esta pantalla del navegador en Safari. De entrada, pues vemos que dice Download Premium Version. Aquí vemos algunas aplicaciones ya de entrada. Para poder instalar alguna aplicación de las que ven ustedes aquí, tendríamos que instalar la aplicación de Panga Helper. En la parte superior dice VIP y a un lado dice Regular. Le damos clic y nos va a mandar a la versión gratuita. Únicamente le damos otra vez en Descargar. Le damos Instalar. Y ya se estaría instalando. Vamos al Home. Dejamos que se instale. Ahí está. Sin ningún problema. La instalación no dura mucho. Y pues como vemos, el icono está bastante coqueto. Vamos a entrar. Me gusta mucho la interfaz de la aplicación. La verdad que se ve muy, muy bien. Muy presentable. Muy divertida incluso. No se ve tan... Pues aburrida. Vamos a iniciar. Sí, sí, sí. Abrir ahora. Cerramos. Y vamos viendo entonces de entrada. Para empezar tenemos, por ejemplo, esta aplicación que está la de NBA 2K19. Tiene un costo de 7,99 dólares. Pero nosotros la podemos descargar gratis, obviamente. Así como cualquier otra aplicación de las que vamos viendo a continuación. Vemos muchas aplicaciones parecidas a las que hemos ya descargado. Por ejemplo, Ticbox, Installer, la de TutuApp. Pero hay algunas aplicaciones que, por ejemplo, en TutuApp se pueden instalar. O en Ticbox se pueden instalar, pero no se pueden instalar en TutuApp o en Installer. Y como vemos aquí, tenemos también una gran variedad de aplicaciones. Como ven, hay muchas aplicaciones que son de paga en el App Store. Pero aquí son gratis. Las puedes descargar gratis. Ahora bien, ya una vez que estamos revisando la interfaz de la aplicación. Vamos a probarla con alguna aplicación que sea de paga en el App Store. Que nosotros podamos descargar sin ningún problema. Por ejemplo, se me viene a la mente la de Plantas vs. Zombies, la 1. Ya que esa es de paga. Aquí está, Plants vs. Zombies 2. Y está hackeada la 2. Nosotros de antemano sabemos que la aplicación de Plantas vs. Zombies 2 es gratuita en el App Store. Pero la 1 sí es de paga. Si ustedes conocen esta aplicación, que yo creo que sí. Se han percatado que la de Plantas vs. Zombies 1 es así de paga. De hecho, aquí dice Precio, abajo de Plantas vs. Zombies, dice .99 dólares. Y en la otra de Plantas vs. Zombies 2, no tiene nada. Aquí también, por ejemplo, la de Solar Walk, también dice el Precio, 4.99 dólares. Aquí únicamente le vamos a dar en Instalar. Y ya se tendría que estar instalando. Bueno, se tendría que descargar. Así, únicamente le damos en el botón Instalar y ya. No tiene que pasar nada o se tiene que vincular nada. Ya se está descargando. Ahorita les enseño dónde se van a alojar las aplicaciones. Bueno, aquí ya se terminó de descargar. Fue muy rápido. Le doy que sí, que quiero instalarla de una vez. Vamos a buscar. Hay un juego que a mí me llama mucho la atención, que no pude encontrar en la otra, en el anterior, en el de App Valley. Es esta, la de Metalik 1.3. De igual, aquí dice el Precio, .99, pero únicamente le damos Instalar y ya, sin ningún detalle. Y pues lo que tendríamos que esperar es que se descargue. Aquí aparentemente no está pasando nada, pero le damos aquí en Cancelar. Nos vamos a ir aquí, en la parte superior derecha hay una flecha como de, que está este. Le damos un clic y ahí están descargando y descargados. Como vemos tengo descargada la de Gears 2. Que ni sé cómo se descargó esa madre, pero bueno. Y la de Plantas vs. Zombie 1, la que les comentaba que se paga. Bueno, esperamos a que se descargue la de Metal Slum. Supongo que ya está instalada la de Plantas vs. Zombie. En lo que se descarga esa, vamos a revisar la de Plantas vs. Zombie. Que realmente esté funcionando correctamente. Que no se laguee, que no tenga ningún detalle. Bueno, aquí obviamente nos va a mandar la publicidad, pero ya. Que mamala, ¿por qué me manda aquí? Ah, ok. Está bien. De hecho estuvo bien que me mandó este link para que ustedes no tengan ningún detalle. Y si lo llegasen a tener, lo puedan solucionar rápido. Aquí dice, este sitio está intentando abrir configuraciones para mostrarle un perfil de configuración. ¿Quiere permitirlo? Pues obviamente que quiero permitirlo, ¿no? Le damos permitir. Nos va a mandar a configuraciones en lo de perfiles. Aquí vamos a instalar el perfil de Panda Help. Le damos instalar. Únicamente se tiene que hacer una vez. No tienes que hacerlo cada aplicación. Es la primera vez. Como yo lo estoy instalando en la primera aplicación. Obviamente pues me va a pedir que le haga la instalación de perfil. Una vez que ya el perfil está instalado, ya no tienen ustedes que estar abriendo y cerrando las configuraciones. Como vemos, la aplicación está aparentemente andando bien. Bueno, aquí vamos a poner mi nombre rápidamente. Ahí está. Y pues sin ningún problema. Nada más que aquí no me acuerdo. ¿Cómo se fue esta madre? Ah, sí, le doy aquí una aventura ya. Ahí está. Nos va dando como que una introducción al juego. Y aquí estoy suponiendo que la aplicación no me está dejando grabar el audio del juego. Por los derechos de autor. Es lo que pasa con Apple últimamente. Lo que ha hecho ellos. Que el sonido no lo quieren grabar. Como estoy grabando directamente desde el iPhone. Significa que estoy incumpliendo los derechos del autor con el audio. Entonces no me deja. De igual manera no me dejaría ni siquiera grabar una canción. De la Apple Music. Pero como vemos, la aplicación está andando perfectamente. Sin detalle, no se laggea ni nada. Ahora vamos a ver la otra, la de Metal Room. Ya está descargada aquí. Le damos a instalar aquí en el rayito. A ver aquí, ¿qué me dice esta madre? Instalación preparando. Ah, ok. Está preparando la instalación. Vamos a darle un momentito para que veamos que la aplicación está bien. Ahí está. Me mandó la instalación. Instalar. Vamos al Home. Y fíjate. Me parece una aplicación, la de Panga Helper, bastante buena. De hecho, no es que menosprecie yo las otras aplicaciones. También son bastante buenas. Pero créeme que en la de Panga Helper, sí que me deja descargar aplicaciones que anteriormente no había yo encontrado. Ahora vamos a ver la de Metal Slum. ¿Cómo anda? O sea, como ustedes están viendo, no hay ningún detalle. Bueno, aquí me mandó nuevamente a lo del perfil. Pero ya se la saben, le dan permitir y lo instalan. No sé por qué me mandó otra vez a instalar el perfil. Se supone que ya estaba instalado. Pero únicamente... Ah, chinga, me equivoqué en mi código. Únicamente es para que se pueda instalar el juego. No significa que cada vez que estén abriendo el juego va a aparecer eso. Si les manda el vínculo, nada más denle permitir y ya, sin ningún problema. No hay que ponerse tan bien en ese sentido. Y vemos que el juego está chingón, ¿eh? El juego, de hecho ahorita que termine de grabar esta madre, voy a jugar un rato. Este juego está muy chingón, la neta, ¿eh? Todavía me acuerdo cuando me iba yo a meter a las maquinitas. Y pinches tortillas, ni siquiera las compraba. Me iban a tres de las orejas. No, o sea, fue otro pedo, ¿eh? La neta, mi pinche niñez fue una chingonería. Pero bueno, sin ningún detalle. Ahí lo tienen. Si tienen alguna duda o pregunta, me la pueden hacer en los comentarios. Comenten. Compartan el video. Si a ustedes les gustó, si les gustó, denle like. Si quieren que siga subiendo más contenido de este sentido. O más bien de esta categoría de juegos hackeados, juegos de paga que los descargamos gratis. Pues adelante. Cuídense mucho y pues que estén bien. Disfruten los juegos. Ya vieron que esa aplicación está atascada de aplicaciones y juegos de paga que ustedes van a descargar totalmente gratis. Adiós y estamos en contacto.